No, no, ¿qué pasa? Ey, 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 ey Yo lo sé, pero con lo suave nos vemos Eso es lo mío, el chate ¿Y tú te vas a quedar? Yechita ¿Cómo es posible que tu sonrisa Sí Está en esa situación? Ajá Que él, hablándole muy fino como usted está con Santita Pero ustedes no perdarán que Santita puede llegar a... Bueno, no puede llegar, pero está cerca Está cerca Usted va a hacer que le llegue eso Porque usted, profesor, mire, los tiempos de ahora son diferentes a los de antes No, no, no Ahora a la mujer le gusta, como le dicen, un rompe, un rápido, un rápido No, no, no Hay que ser rápido Yo creo que canalicé mi petición de ayuda mal Seate en Mariquiru y Pequeno Todo lo que ustedes quieran Ha hablado muy bien y ustedes Ah, muchas gracias Es un salón, como ustedes pueden ver, de clase, en todo sentido El hombre que no tiene dinero no puede entrar aquí Y lo he visto también Con gente del doctor Muerte ¿Con gente? Del doctor Muerte La gente no quiere hablar, le tiene mucho miedo al doctor Muerte ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Bastante La gente no quiere hablar Nadie Así que tú no sabes nada nuevo acerca del doctor Muerte He tratado de investigar Porque ahora el doctor Muerte está más duro que nunca Sí, fíjate, Cuqui, fíjate Yo no le voy a dar más vueltas al asunto Fíjate Yo tengo información De que tú Estás escondiéndome a mí Algunas cosas Acerca del doctor Muerte En la boca de En la boca de En la boca de ¡Ay, ay! En la boca de los tiburones Casi 125 Eran tantalinos Santo el Charco y San Juan Eran 125 Por todos los infelices Y galleros de esperanza Los que salieron por pinches Pagaron miles de pesos Por el viaje de la suerte Sin saber que así compraban Un pasaje hacia la muerte En la boca de los tiburones Casi 125 Luego que ustedes De miche van al monte ¿Cómo se desarrolla su estadía ahí? Bueno, para mí fue una experiencia un poco fuerte Porque yo nunca había tenido ese Como ese choque Ese encuentro tan fuerte así Sucede que ahí ocurren Cosas inmorales muy fuertes Hay violaciones ¿Qué tiempo ustedes duraron ahí en el monte? Como 12 días 12 días Pero ahí 12 días bajo un día crucifuerto Cumplieron los 12 días Llegó el individuo Encargado De hacerlo subiar a Yola Bueno, hasta llegar la hora pautada Porque hay una hora pautada para eso Eso como a las 6 ¿Quién es el que se encarga? ¿Quién es el líder de encargarse de eso? No, el capitán El capitán de la Yola ¿Quién es el capitán de la Yola? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, señor? ¿Y la rubiaca no estaba ahí? No, no No, porque es que la rubiaca se encarga de hacer los contactos Sí, porque parece que la rubiaca es el tipo que ellos ponen Lo desbaratado para que se vayan Es como por etapa Ya la etapa final es coger la Yola Ya son otro tipo de personas Es para que usted no se conozca a nadie Es como algo así Ustedes han oído hablar algún día Del doctor Muerte Yo no lo conozco Yo quisiera conocerlo A ver si me da uno cuántos miles de pesos Porque yo estoy mal Pero nadie lo ha visto Y quiero que entiendas perfectamente Cookie Sonrisa Quiero que entiendas perfectamente este asunto Esto no es un juego Salento, pero ¿quién le ha dicho a usted Que yo sé algo que le estoy ocultando? ¿Quién de los muchachos le ha dicho eso? Yo tengo esas informaciones Pero ¿quién se las ha dado, Salento? Porque todo lo que yo leo Todo lo que yo averiguo en la calle Inmediatamente vengo y se lo proporciono a usted, Salento Eso creo yo Claro que sí Créalo y téngalo por seguro, Salento Y eso quiero que siga sucediendo Quiero que siga sucediendo Así que todas las informaciones que tú descubras por ahí Para que no haya problemas ¿Me entiendes? Para que a mí me están atacando demasiado en este asunto Y a mí me tienen hasta aquí La comisión Que el comandante Que todo el mundo te da cuenta Y hasta ahora nosotros no hemos agarrado nada Nada concreto Así que cualquier tipo de información que ustedes tengan Yo quiero que me la pasen a mí ¿Entiendes? Para que este asunto no se fuña Para que esto no se joda ¿Te da cuenta? Salento, usted va a ser ascendido pronto Porque pronto Yo no estoy hablando de ascenso No estoy hablando de ascenso, Kuki Sonrisa No estoy hablando de ascenso Yo lo que quiero es cumplir con mi deber Así que cualquier cosa ya tú sabes Se puede ir por ahí No hay problema Bueno, yo no estoy hablando de ascenso Kuki, ¿no? ¿Vos se la sigo? Bueno, que son policías ¿Verdad? Sí, sí, sí Ustedes ganan buen dinero en eso ¿Se pagan bien? Para eso Bueno, la verdad es que yo estoy en la... Estoy en la milicia porque me gusta Pero... Recibo muy buenos ingresos O sea, no lo necesitas No lo necesito Esto es porque me gusta Y estoy para defender a mi padre Qué bien, muy interesante eso. Pero tú te ves muy bien, ¿sabes? Gracias, mi amor. Buenas. A uno le gusta más como esparcirse en un lugar como este. Sí. Sí, que ir a otro lugar. O sea, que esto no es solamente salón, ya sea uno refresca la vista. Se trata, se trata. ¿Encontrarás una de las totales? Imagínate. Permíteme quitarse. Esa cosita te queme acá. Qué cariño. Qué cariño. Qué cariño. Me gustan esos detalles. ¿Cuál es la especialidad que ustedes ofrecen acá? Aquí damos masaje corporal, maniquí, porque aquí. Peinado también, se lava el cabello, se perla. Aquí todas hacemos lo mismo. Lo que pasa es que cada una tiene una especialidad. Pero en determinado momento, nosotras hacemos todo. Porque somos unas verdaderas tintoreras. Somos polipatéticas. Ah, gente. Aquí, yo quiero. No, no, no. No, 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 no. José Bujosa Miese, el chino. Ay, cuántos recuerdos. 14 de junio. La fragua. El MPD. La Unión Revolucionaria de Estudiantes. Ay, chino, chino, cuánta lucha. Cuánto trabajo, chino. Sí, 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 sí. Por ejemplo, de la cárcel a la fe. El chino Bujosa es. De la cárcel a la fe. El chino Bujosa es. Por favor, la libertad de expresión. Sí, lucha. Chino. El comunismo se jodió. Si tú pudieras. Si tú pudieras. Penetrar muy hondo hasta mis entrañas. Ay, si tú pudieras. ¿Te dieras cuenta de mi sufrimiento de esta horrible pena que yo llevo dentro? Pero, si tú pudieras conversar conmigo, platicar solitos, detenidamente. Si tú pudieras. Si tú pudieras. Si tú pudieras cuenta. Si tú pudieras cuenta vida de mi sueño. Tú no, tú no lees o dejaste de leer ya. Dime. Mi principio revolucionario es tan vigente. Descansa en la voluntad de un pueblo que quiere verdaderos cambios. La lucha por la libertad, la justicia social, la democracia plena. En eso se fundamentan mis ideas. Y por eso, afirmo que es tan vigente. ¡Bravo! Aprovecha que te estoy aplaudiendo porque no vas a escuchar a aquella multitud de personas que decían ¡Chino! ¡Chino! ¡No! Se acabó, Chino. Fácil porque se acabó. Se termina cuando empiezas a hablar de los viajes ilegales. Ahí se acabó lo tuyo. Tengo que luchar contra ese negocio sucio. ¡Lucha! ¡Lucha! Por impedirnos la vida de humildes dominicanos en busca de un mejor destino. Pero Chino, por Dios, la verdad es que tú no sabes lo que es una Yolita. Claro, no puedes probar una Yolita porque me he enterado que tienes visa, ¿cierto? Pues bien, deberías de probarla porque está hablando en mar de un negocio que es lo mejor que hay en este país. Lo más sucio. ¡Ey, ey! Lo más criminal es ese negocio. ¡Cállate! No puedo callar. Tengo que defender a esos humildes dominicanos que luchan por una vida mejor. Creo que no va a llegar a los 70. Quizás 70 horas, quizás 4 horas. De aquí no sale hablando. ¿Sabes? Creo que te queda... Morir en defensa de mi pueblo. ¿No te importa morir, Chino? ¡No! Tú sobreviviste a aquella de verdad. ¿Y tú crees que de esta tú te escapas? Pues no. Pues no, Chino. No temo a tus amenazas. Bien. No vas a temer jamás. Ya verás. ¿Qué entonces? Bueno. ¿Y qué? Ahora sí. ¿Qué me trajeron el dinero? ¿Qué me trajeron el asunto? ¿Eh? ¿Me trajeron el dinero? ¿Cata? Espera, espera, espera. Dele lo que hablamos. Háblalo, dele la cosa. Ya, no. De hecho va. Bueno, vamos a hablar claro y preciso. Aquí, café colado y claro y preciso. ¿Cómo es el camarote ese del ferry? Bueno. Recítalo. El camarote es un camarote especialmente. El camarote tiene aire acondicionado. ¿Eso tiene? No, no, no tiene. ¿No tiene? Ah, no, no. Eso de 3.000 está matado. Hay 2.000 para ti. 2.000 billetes para ti. Porque no tiene aire. Ahí uno tiene que ir con un cartoncito apanando muchísimo. Está bien, está bien. Dime otra cosa, papá, porque la cosa hay que ponerla clara. Ya te dije, somos longos. Hay que volcar como de racata. Oh, todo loco. Mira. O sea, tiene sanitario con alfombrita y cosas. El camarote, ¿tiene? ¿Tiene? No, no. No tiene. No tiene. No, no. Y televisión, ¿tiene? No, no. No, no. ¿No tampoco? Sí, que le vas a costar. Espérate, espérate. No, de 2.000 que quedamos. Tiene 500 menos. Yo no doy eso, yo acá hasta no lo da por una jaula de pollo. O sea, 1.500. 1.500 para ti. ¿Por cada uno? No, no. No, 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 por los dos. Está bien, está bien. 1.500. Está bien. Está bien. Está bien. Entonces, vaya, mañana es el asunto. Mañana. Bien, nos vemos mañana entonces. Bandido, bandido. A la vez. Ok. Me gustaría ya como que me diera ese masaje que tanto necesito. Por haberlo dicho antes, por favor. Oh. Ciao. Ciao. Bye. Mamma mia, me piace un sacco. Madonna Berenice. Vieni, por favor, vieni qua. Ma che cosa hai fatto? Due ragazzo per queste due ragazze e io che cosa faccio? Espera, espera, espera. E io sono pintata la pareja. No, no, espera. No, ya sabes que tenemos muchos clientes profesionales. Ma io vole un arre, ma. Ahorita viene, no te preocupes. No te preocupes. A ver, Kati, nunca te va a faltar. No, yo lo somo. Aspeto. Sí. Aspeto, don. Espera. Tu sabes que a ti no te va a faltar. ¿Italiana? Chao. ¿Cómo está? ¿Berenice? Bien. ¿Han visto a Lleguita por aquí? No lo vista hoy. Asiédete. ¿Y entonces? Pues sí, ahorita viene un grupo de personas que hay que atender bien. ¿Dónde está la lecoba de esta casa, Peppa? Ay, seguro te la dejó afuera y por aquí son tan retreados que hasta la escoba se la llevan de ahí del paso. Pero no me digas tú eso a mí, porque ya yo estoy cansada de preparar igual de esa escoba. Compre una. Y tú quieras que la pongo se la llevan. Compre una, porque segurito que se la llevaron. Bueno, ya sí, es verdad. Ahora sí, con el palo no da más. Con el palo. Ya yo no voy a comprar más escoba en esta casa, porque ya yo voy a probar algo. No, abanes y recogedas con la mano y ya. Eso es lo que me queda a mí, porque siempre los trabajadores son los que tenemos que hacer. Hacer lo que haces tú, la doña casa. Recoja, que voy a dar la clase a la niña aquí. Está bien, está bien, da tu clase, da. Mira, ¿de qué se alimentaban los cingos? De la pesca, la caza y la agricultura. Oh, qué bien. ¿Y dónde vivían? Entonces, ¿verdad que sí? Ay, vienes tú de metiche otra vez. Y tú de feca. Ey, ey, ey. Ya. Mire, a mí me están pagando para que yo le dé la clase, así es que, por favor. No, eso no es nada, mamá. Ahorita viene mamá para acá. Pico. La mamá también me puede pagar para que usted me dé clase. Sí, pero ya no me ha pagado todavía. Bueno, no se lo va a pagar. Mire, vecina, usted no sabe que habría un dispensario. Mire, están dando medicina por todos los lados. Así es que vamos a currar, vamos allá. Vamos. Pero, ¿cómo que vamos? Oh, sí. Uno se pone enfermo. Uno va todo tembloroso, todo enfermo. Y entonces le dan su medicina a uno, mi amor. Van de un diente. Pero ya se van a dar cuenta. Sí, van, no se van a dar cuenta porque yo voy a poner mi cara afligida. Y lo aparato. Que no, pero que yo no lo sabe. Porque el corazón me hace cutu, 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 cutu. Porque cuando usted se pone nerviosa y yo, como yo voy adicto, guiando y haciendo fuerza, el corazón me va a hacer quintún, quintún, quintún. Mi hijo, creo que tú podrías cualquier giorno probar una muchacha nueva, una experiencia nueva. Una experiencia nueva, italiana. No, Chochita, para mí es lo máximo. ¿Lo máximo? Lo mejor, la mujer. Lo mejor, que hay en el mundo, claro. Lea una buena ragazza, mamá. Y yo creo que... ¿Qué haces? Yo volveré por aquí. Estoy muy encantado. Y yo muy satisfecha. Hagaste muy bien. Vale. Vale. Chao. Hola. ¿Por qué me pides que te olvide? ¿Por qué me pides que te olvide? Si sabes que difícilmente te olvidaré mi corazón. El pedirme que no te quiera. Eso es privarme de la vida. Eso es privarme de la vida. No seas malo, vidita mía. Ven antes de que me muerda. ¿Por qué me pides que te odie? Si por quererte has ido, y por quererte has ido, y tanto sufrimiento. Entonces tú te gozas, con que yo sufra un mal. ¿Por qué me pides que te olvide? ¿Por qué me pides que te olvide? Si sabes que cosas tan grandes, ay, son imposibles. Ella está mala. Dígale, dígale lo que te siente, hermano. Sí, un dolor que... Mire, yo... Pero, perdón, escúchame un segundo. Doctor Ogando. Doctor Ogando. Voy. Descéntese aquí en la sala, por favor. Dígame, doctor. Tenga la bondad, hágame el favor y chequeme esos pacientes. Ok. Tomate los... Los... Venga. Un piradito. Dígame una cosa. ¿Qué es lo que usted se siente? Yo me siento todo. ¿Todo? Todo. Mire, me duele la cabeza, me duele la palanca, los oídos, los ojos, aquí, mire, por aquí. Ok, espérese. Por aquí la cintura. ¿Qué no le duele? Todo, todo me duele. Todo. No hay nada que no le duele. Todo me duele, doctor. Ven muriéndome que estoy. Ajá, ok, vamos a ver. Que respire al pasito, ¿no? Vamos a ver. No, no, respire, no haga... No, que respire. Tome aire para ver. No, 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 respire. Te pido. Por la espalda. Por la espalda también le duele. Ay, doctor. Ay, 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 doctor. Doctor, yo creo que se falta vitamina. Que hay una vitaminita de esa de hielo, de hielo, de la buena. Sí, bueno. A ella le duele todo el cuerpo. Vitamina. Ella necesita vitamina. Le duele el cuerpo todo, todo, todo. Se siente como con gripe. Y sí, también. Y todo. Ay, sí, ay, 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 me se está saliendo el estómago. Ajá, ¿y por dónde? Ay, yo no sé. Mire, yo quiero que merecesten algo caro. Una vitamina. Mire, también quiero que merecesten algo para la garganta. Y unas gotas para los ojos. Y otras gotas para los oídos. Y entonces, unas cosas para el estómago. Con una vitamina. Sí. Que me dé fuerza. Bueno, pues, vamos a hacerle una receta. ¿Usted tiene dinero para pagar la receta? ¿Y con qué? Si yo he venido aquí porque esto es del gobierno. Y una gente pobre que no haya ni qué comer. No. Ni nada. ¿Cómo la voy a comprar? ¿Con qué? Entonces aquí me van a dejar morir. Porque si me mandan a la farmacia y en la farmacia no me lo van a pagar. No, que me muerí dinero. Y yo soy de aquí mismo, de la yuca. Señora. Ustedes están aquí. Es para servir, para darnos nosotros la vitamina y los remedios. Señora, yo lo sé. Yo lo siento. A mí me da pena. Yo quisiera recetarle, regalarle todo. Pero no tenemos nada aquí. Yo le voy a indicar. Mira, Reynoso. Hazme el favor. Indícamele aspirina a ella. Tres o cuatro. Yo no puedo ir a aspirina, doctora. Yo no puedo ir a aspirina. Me da un dolor que me muero de una vez. Aspirina no. Señora, es que lo único que tenemos es la aspirina. Ay, porque quiten esto. Porque entonces el gobierno tiene esto aquí. Y en otra parte, no, no. Y yo vengo aquí, porque estamos a la vera de nuestras casas. Pero, señora, pero los inconformes. No. Porque si lo que tenemos... Yo no vengo a aspirina. No, hombre, tú venís, hermana. No te lo dije. Que por eso yo no quería venir al barrio. Pero, doy. No, 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 no. Aquí no se puede venir. Porque me lo viste a aspirina. Pero nosotros necesitábamos la medicina y ustedes la compran. No, es que no tenemos cuarto, ni un chile. Venimos a pie. Mire, yo vengo a Renquita. Pero, pero... Escúchame, señora, pero usted habla con mucha fuerza para estar enferma, ¿ah? Porque tengo que hablar así, porque es que me... Esa es una cosa. Ajá, y eso que se está muriendo. No, no, no. Entonces, mi hermana, aquí no hay nada. Vamos, de aquí, que estamos... Dígamele a los aspirinas. No, nosotros no queremos ninguna aspirina. Muchas gracias. Débanselo ustedes, que ustedes son los que la necesitan, porque ustedes son los enfermos. Aquí no se puede venir. Y, ok. ¿Por qué me pides que te olvides? ¿Por qué me pides que te olvides? Si sabes que difícilmente te olvidaré mi corazón, el pedirme que no te quiera, eso es privarme de la vida. No seas malo, vidita mía, ven antes de que me muera, si por querer te has ido, y tanto sufrimiento. Entonces, tú te gozas, con que yo sufra un mal, porque me pides que te odie, porque me pides... Sargento. Dime, 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 que estoy, mira... Tengo la ligera sospecha, Sargento, tengo la ligera sospecha de que Eugenio Cabral está en San Pedro del Macorís. No me diga una cosa así. No me diga, mira, 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 de la presidencia me llamaron a mí, que le encuentren ese hombre, o que mire a ver lo que yo iba a hacer. Vieron una persona muy parecida a ellos, y andaban con una persona, otras personas, que no eran como de... como una persona bien vista, sino eran como medio maleante. Tengo la ligera sospecha que está allá. Mira, mira, muchachos, si eso es así, yo creo que tú me vas a hacer, mira, el favor de tu vida. Vamos a arrancar para allá, porque es que ya me tiene, la comisión me tiene, mira, hasta aquí, con ese asunto, que consigamos ese hombre. Así es que llama a lo tuyo, que yo voy a buscar a los muchachos para estar aquí. Bueno, me siento muy satisfecho, sea del trabajo que he hecho por ustedes. Te dije que no te ibas a repetir. Creo que me verán con más frecuencia. Eso es cierto. Sí. Chao. Bye bye. Bye bye, mamá. Chao. ¿Han visto a Yeyita ustedes, muchachas? Yo no la he visto hoy. ¿Seguro? Yo no la he visto. No te quedaron, que ella siempre viene por el salón, pero hoy no. Sí. Oye, no, no, no le venú también. Ay, ay, mi vida. Chicas, es aquí un abogado. Un abogado. ¡Yellita! Ay, Apoloño, mi amor. ¿Cómo, abogado? ¿Cómo tú estás, mi amor? No, 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 Yeyita, explícame esa situación, por favor. Pero, pero espera, porque tú siempre te alteras. Déjame explicarte. Mira, lo que pasa es que doña Berenice tiene un concurso. Que el que traiga más clientes, pero personas profesionales. Mira, yo ya traigo psicólogo, arquitecto, ingeniero. Y entonces lo traigo a él. Y la base de todo es un viaje a Curaçao. ¿Entiendes? Son clientes. Exacto, son clientes. Y por eso es que yo lo traigo, ¿tú entiendes? Pero no es nada, mi vida. Además, el viaje es para dos personas. ¿Seguro? ¿Te imaginas tú y yo? Ay, mi vida. ¡Encuraçao! Voy a tener que irme, voy a... Vendré mañana porque tengo audiencia, se me está olvidando. Sí, no dejes de venir mañana. No, no, mañana vengo, seguro. Si tú sabes que este viaje yo me lo tengo que ganar. Si no hay inconveniente, ¿y qué hora que tú lo ganes? Prométeme que tú vas a venir. Vengo mañana. Vendré mañana como a las 9 por ahí. Sí, no importa. No importa, pero tú viniendo no importa, pero no dejes de venir. Suelta. Ok, adiós. Entonces nos vamos para Juraçao porque ya yo me gané este viaje, olvídate. No, tú lo tienes casi ganado ya. Ay, tú te lo ganas. Y no te alegra que te quedas así. Pero claro que sí, mi amor. ¿Cómo no me voy a alegrar? Claro, Geyita. Ay, mi vida, qué alegría. Si es como esa condición, cómo no, mi amor, seguro. Espérate un momento. Yo quiero, por favor, que tú me expliques esta situación de estas chicas aquí en el salón. La salida del quinto centenario y de la víctima. Y es que tú no sabes que aquí hay un departamento de masajes. Aquí se dan masajes corporales. Ah, bueno, masajes. Claro, mi hijo. Entonces, Geyita, ¿por qué tú no realizas tan bien ese tipo de trabajo? Te convertiste en masajista. Bueno, tú me das la autorización. Claro. Ahora en adelante, no te preocupes, que me voy a dar la mejor de todas. Comandante, 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 te grita tu batallón. Me traccionaste mil veces, rompiendo mi corazón. Me traccionaste mil veces, rompiendo mi corazón. Era la noche de bodas. Era la noche de bodas, aquel primero de enero. antes del amanecer te fuiste con un bombero, antes del amanecer te fuiste con un bombero. Te busqué por todas partes hasta llegar a Gurabo, te busqué por todas partes hasta llegar a Gurabo, donde tú te habías metido en clonchada con un cabo, donde tú te habías metido en clonchada con un cabo. Te reclamé fuertemente por tu mal comportamiento, te reclamé fuertemente por tu mal comportamiento y enseguida te marechaste pillada con un sargento, y enseguida te marechaste pillada con un sargento. Tú no sabes que este lugar ya está detectado, y tú no sabes que ya este escondite no es secreto. Pronto te veré en el sitio que te mereces. Recuérdate que yo soy el D1, y mi gente siempre me sigue y siempre me encuentra. Doctor, tenemos problemas. Ya la policía está sobre el escondite donde está Eugenio Cabral. ¿Qué dice usted? Ya no se puede, doctor. La policía está sobre ellos. Sí, doctor. Escaparán inmediatamente. Sí, doctor. Pensábamos que lo íbamos a encontrar un poco más decaído, no sé. ¿Qué va? Yo siempre me he sentido bien porque sabía usted de llegar a ir. Venga acá, mamá. ¿Cómo le digo? ¿Y usted no salió de Catarina y no emite el hambre? Oye, esa gente dice que no se va. San Pedro, Macorí, no sé por dónde es. ¿Quién qué? Dicen un ferro. ¿Pero y con qué se van a diez? Y con más muertos de hambre en esa doente y su cuarto. ¿Qué? ¿Cuál de los dos tiene más hambre? Y entonces dime tú. ¿A dónde van ellos a ese dinero? Es que ellos siempre viven pensando. Sí, pero, ay, mija. No, eso no es verdad que esas doentes se van. ¿Para dónde? Es que ellos no lo van a aceptar. Y nada más con menos de las cuartas no van a botar una vez ahí. Pero es que ellos no quieren para salir. ¿Dónde están los cuartos? Eso no es de parte, ¿no? Pero usted sabe cómo son ellos dos cuando guiados. Yo empeñan a lo que sea. ¿Y qué es lo que van a empeñar? Si esa gente están dándole los dos patatas. No, hombre. Esa gente no van para para. Pero que sean como la gente de aquí, que no tienen trabajo. Don Eugenio, ¿el cautiverio lo hizo cambiar de idea? No, bajo ninguna circunstancia. Yo considero que los hombres, cuando tenemos idea, la debemos mantener y sostener, a pesar de todas las adversidades que yo he recibido, no solamente en estos momentos de cautiverio, sino en otros momentos. Yo creo que el crimen que se comete contra infelices dominicanos, llevándolos a perecer por el canal de la mona, violando a mujeres indefensas y asesinando a personas por capricho, merece que todo hombre que se precie de ser un hombre de bien, debe luchar para acabar con estos fascinerosos. Lo que me resta por hacer es ahora concluir mi misión y hacer que el responsable de esta situación vaya a dar con sus huesos en la cárcel, que es donde merece estar, porque es un criminal y un traidor a la patria y un traidor hasta la vida. Por la boca muere el pecho, sobre todo si es en la boca de los tiburones. Bueno, la gente, y Kuki sonrisa, no me queda más que felicitarlos a ustedes porque con el nuevo descubrimiento de las dos celebridades que descubrieron, eso está muy interesante. Realmente está bastante interesante el asunto. ¿Ves lo que yo le decía? Que si se trabaja con fuerza, con tenacidad, se pueden lograr cosas. Ahí ya ven. Claro que sí. Ya estamos encontrando el truquito, doctor Muerte. Sí. Faltan dos celebridades más. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. Sí, está bien, póndelo. ¿Y dónde, dónde que está, Muñita? O sea, en el pasillo. Dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo? Yo, yo, yo no creo, yo no creo eso, ¿no? Que las iguas... ¿Qué pasó con las iguas? No, 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 no. Tú, 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 tú estás relajando, tú, tú estás relajando, tú estás relajando. ¿Qué pasó? ¿Pero tú estás seguro? Pero eso, no es relajo tuyo. ¿Está bien entonces? Dile que suba por aquí. ¿Qué es lo que pasa con las iguas? ¿Eh? ¿Pero ese? ¿Cerró o no? Déjame. Cerró ya. ¿Qué fue lo que pasó con las iguas? Cerró. Increíble. ¿Qué pasó con las iguas? Increíble. ¿Ya hizo uno y otro golpe le dieron? ¿Ya hizo otro golpe en la calle? La iguas dejó de ser virgen. ¿La iguas? ¿Qué, qué? No relajase, hombre. ¿Cómo que fue? ¿De qué manera? Lo llevaron a las tíctoreras, o sea, o fueron a las tíctoreras. Ah, pero yo era que era relajando, que me estaba diciendo que iba para allá. Sí, fueron él y Moñita, y según me dice Moñita, le dieron un masaje. ¿Un masaje? ¿Y cuál se dice esa loca? Ya no lo voy a relajar más a las iguas. No, no, pues yo quiero que yo quiero a las iguas. ¿Con qué cara va a venir? O sea, ya supongo que se va a acabar el asuntito este que ustedes tenían con él. Sale diciendo que él era... Gasolina, ya va a descansar de nosotros. Y yo espero que se pare en el lado de la palabra. No, jefe, ya... No, si es así, ya lo paramos, tú me entiendes. Sí, es verdad, porque yo no lo creo, yo no lo creo. Eso tiene que ser Moñita para estar relajando, seguro. ¿Y qué? ¿Cómo estamos? Ah, sí, pues, muchachos, yo quiero ver con el que pasó contigo. Amado de ser de Roma, el que se asoma. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, acá hay cual es el chito, que yo lo veo a ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? No había. Yo se va a estar como más maldito. ¡No, yo el modelo! Mira, ¿qué pasó? Por fin. Cuéntame un chico. Pero es que, es que sorprese esta cual... Pues yo no sé, ya tú cumplías años, es que la tintorera, ya, no sé. Se han despejado las dudas, por fin. ¿Y con quién fue? ¿Con quién fue? Pero ¿cuál es duda? ¿Cómo que cuál es duda? ¿Tú no estabas en la tintorera? Claro, sargento. En la tintorera. Ah, no, no, que me hable un solo. Escúcheme, sargento, ya usted sabe qué es lo que le quiero decir. Más o menos que si usted está hablando, debe callarse otro. ¿Pero fuiste a la tintorera, por fin? Bueno, sí, estaba por allá. Dándome un masajito, ya sea que... Ajá. Pero yo qué... ¿Quién fue? ¿Quién fue que te hace masaje? ¿Pero qué pasó? ¿No se puede uno dar masaje? ¡Recomiéndame esa masajita! No, está bien, lo que sucede después de lo que usaron fue que ya se despejaron las dudas, ya se van a acabar los relajos estos elementos que tenías contigo. ¿Quién fue que tenías contigo? ¿Quién fue que tenías contigo? ¿Era, tú sabes? Desde hoy, te prometo, no te voy a relajar más así, güey. No, ya, ya, ya es el oficial, sí, güey. Ay, Dios. Ya es el oficial. Sí, güey, dime quién fue que tenías contigo. ¿Pero quién fue que tenías contigo? Una chica, eh... ¿La chiquita? Llamada... ¿Quinto Centenario? Pero déjalo que hable gasolina porque usted está acelerado. Usted está más acelerado que él. ¿Qué fue que tenías contigo el masaje? Es Quinto Centenario, pero usted ha tenido algo con ella que está con ese can, esa cosa. Oye, Quinto Centenario. ¿Por qué le dicen Quinto Centenario a ese tipo? No sé. ¿Quién no sabe por qué le dicen Quinto Centenario, ese güey? No, tú sabes. Tú eres uno más de los Quinto. Ahora, oye... O sea, ya tiene Quinto. Quinto, ¿oíste? ¿Cuánto? Esa tipa ha tenido más de... Más de Quinto, ya. ¿Me entiendes? ¿Más de Quinto Centenario? Sí. ¿Más de Quinto Centenario? ¿Más de Quinto Centenario? Sí, ¿para eso que le dicen Quinto Centenario? ¿No sabía eso? Esta gente que más le gusta es como tú. Mire, está borrado el millero como cinco veces, ya. Ya. Ahora, una cosa, Cengua. ¿Tú te diste el masaje estando en servicio o tú fuiste en tus horas al libro? Y que, saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Me trajeron el dos mil quinientos pesos? ¿O qué? Dos mil quinientos pesos. Bueno, conversa con él, que ya yo me debía de eso. Ya, ven acá, espérate, espérate. ¿Mil quinientos? Sí. Pero ven acá, pues vamos a comer suave. ¿Por qué no hacemos primero el viajecito ese? Cuando llegamos allá, nosotros te aflojamos la manteca, ¿quieres? No, no, no. Es lo ideal. No, 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 espérate, espérate. Ustedes me han hecho dar muchos viajes y ya está bueno. Pues nosotros también hemos dado viajes para acá, para San Pedro Macorís. Ojo, ¿qué tú quieres? También nosotros. Y si nos metes a nosotros un gancho y no llegamos, nosotros te pagamos allá. Cuando llegamos a Puerto Rico. No, no, porque ese no fue el negocio que nosotros hicimos. ¿Cómo que no? No. ¿Pero cuál es el negocio que tú quieres? Pues me dé los mil quinientos pesos. No, no, no. Ven acá, ven acá, ¿qué es lo que tú se crees? ¿Por qué eres de San Pedro Macorís? ¿Tú te lo estás dando porque te sabes demasiado? No, espérate. Nosotros somos capitaleños. No, espérate. Espérate un momento, yo soy serie 23. No, pues nosotros somos serie en palitos, para que lo sepan. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Entonces ustedes me van a coger de pendejos a mí. Yo le traigo un regalito para que ustedes vean que yo soy serie 23. ¿Cómo está tu regalo? ¿Qué? ¿Qué te traigas regalo? ¿Qué te traigas regalo? ¿Y nosotros qué le traemos? Deja que te la hagas regalo. ¿Qué es lo que te vende dulce? ¿Qué es lo que te vende dulce? Es un combatiente, altimperialista Chino, bujosa, no es un terrorista Es un combatiente, altimperialista Bonitura, desde la ojita Bonitura, desde la ojita Bonitura, desde la ojita Bonitura, desde la ojita